Bienvenidos, es un placer saludarlos. Ante el creciente número de visitantes a la Feria Pachuca Hidalgo, el actual espacio es insuficiente, por lo que ya está en la mesa una propuesta para cambiar de lugar el recinto oficial de la feria. La propuesta completa estará lista el próximo año, falta definir el presupuesto y el terreno donde se ubicaría. Nosotros pensamos que del lado de Zapotlán, del lado de Telles, de esa región, sería el lugar idóneo para un nuevo recinto oficial. El primer orbinauta mexicano, Rodolfo Nerivela, señaló que la Agencia Espacial es un proyecto nacional que pertenece a todos los mexicanos, por lo que la decisión de cómo y dónde debe construirse debe tomarse en conjunto, por lo que invitó a toda la comunidad a participar en los foros de consulta que se realizarán a finales de octubre en Querétaro y a principios de noviembre en Pachuca. Y en esas fechas también se van a realizar simultáneamente en Pachuca. El 20% de los créditos otorgados por Infonavit están detectados como viviendas abandonadas, situación que ha sido aprovechada por estafadores que rentan o venden estos inmuebles haciéndose pasar por los dueños. Es por ello que el organismo federal alerta a la población para que investigue muy bien antes de tomar una decisión. A veces estas viviendas sirven como basureros o como zonas de riesgo para la misma población que vive en estas unidades, las estamos volviendo a recuperar. La producción, el consumo y las tradiciones ligadas a la planta del maguey en los llanos de Apan y el Valle del Mezquital se han logrado preservar a pesar que hay cierto desequilibrio en el uso de la cutícula de la planta para la elaboración del michiote. Se preserva el consumo y las tradiciones, no deja de haber ciertas reticencias hacia la bebida que afortunadamente nuevamente haciendo renacer la cultura vienen resurgiendo, vienen batiendo nuevamente hacia un interés que viene a nivel internacional. Si bien existen pequeños museos del pulque en municipios como Apan, el proyecto de construir uno en Tepeapulco contempla la preservación ambiental, conservar las tradiciones, el arte y la fotografía, rescatar a los tinacales y pulquerías y convertir el museo en un espacio para el aprendizaje de todo lo relacionado con esta bebida prehispánica. Queremos que las actividades hoy del museo también sean diversas y que no nada más se quede en un solo espacio para poderlo visitar cuando se puede. El sitio pensado como sede para el museo del pulque es una hacienda que fue la casa de Hernán Cortés. Se está buscando el apoyo del Congreso de la Unión para que los recursos necesarios para adquirir y recuperar la propiedad se contemplen en el presupuesto del 2011. Traemos hoy la posibilidad de comprar un espacio que fue la casa de Hernán Cortés, un espacio de la casa de Hernán Cortés en donde vamos a desplantar lo que sería el museo del pulque y el maguey con un costo de casi 3 millones de pesos. Gracias por su presencia. Los invito a permanecer informados a través de elvistobueno.com